¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, aquí, desde el palco, este programa que tengo el placer, el enorme placer de hacer con mi querido amigo, colega, ex-alumno, el queridísimo Diego Ortega. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Ebas? ¿Todo bien? Bien, bien. Lo agarré que estaba por tomar la pipa. Muy bien, profesor. Porque acá no nos ven, pero estamos en el mismo lugar. Con el mismo titular. Con el mismo fondo, pero no nos ven. Y eso también tiene algo de magia. Tiene algo de magia. Sí, sí. Nos movemos de otra. Yo que soy un tanto nervioso. Me viene bien. Espástico. Espástico. Ese es el término. Espástico. Totalmente. ¿Cómo está, profe? Bien. Muy contento. Volvimos al ruedo de la ópera después de un tiempo... Bueno, habíamos adelantado que esto... Sí. Ay, es el tiempo. Que esto no es algo que sea cotidiano. No es que no sea cotidiano, sino que tiene otra frecuencia. Porque también me parece que el público merece un contenido lo suficientemente profundo. Masticado. Masticado. Hay otros tiempos. Manejamos otros tiempos. Y eso realmente nos permite pensar este tema. Y sobre todo con la ópera que vamos a comentar hoy. Ah, hoy vamos con... Sí. Nos vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a ir tranquilos. Y bueno, muy contento por seguir, en este caso, escuchando. Además de leyendo, ¿no? Exactamente. Porque vamos al libreto y a la música, ¿no? Sí. Aparte, uno de los principios fundantes desde el palco es hablar de ópera y literatura. Sí, señor. Lo dijiste muy bien en el primer programa. Nosotros no somos especialistas en música. Somos melómanos. Tenemos algún conocimiento, podemos apreciar, pero nuestro fuerte es la literatura. Y puntualmente estamos haciendo este ciclo en función de óperas que tengan un basamento literario y ver hoy específicamente, vamos a ver todo el problema que hay en torno de la ópera. Pero vayamos al hueso, si te parece. Bueno, cómo no. Vamos a la ópera de hoy. Hoy volvemos... No, perdón. Vamos a... Por primera vez, porque este programa tiene... Diego, por otra parte me pongo a pensar, parece que lo hiciéramos hace muchísimo, pero recién hemos hecho dos. Dos. Este es el tercero. Este es el tercero. Quiero decir, vamos hoy con uno de los grandes maestros, ¿no? Nada menos que don Giuseppe Verdi y su Rigoletto, que según él forma parte de ese trío de óperas que compone entre 1851... 1850 está el encargo, pero 1851, 1853, que son, digamos, el trío más mentado, por decirlo, por repetir una frase que ya dije en su momento, que son Rigoletto, el trovator y la traviata. La traviata. ¿No? Lleno de T, por otra parte. La literación del arte. Exactamente. Bien, Rigoletto. Bueno, profesor, ¿qué le parece si vamos directamente al tema? Yo creo que, hablemos un poquito antes de Verdi, porque me parece que... Bien, maestro de Bucetto. Bucetto y toda la... Verdi es un personaje que a mí me resulta sumamente admirable dentro del ámbito de la ópera. Por supuesto que después vendrá Giacomo, ¿no? El chile que... Bueno, claro. Ya el primer programa fue dedicado al querido Giacomo. Pero con Verdi uno, vos siempre me has dicho, ¿no? En las tres etapas de Verdi, tenemos a un Verdi muy ecléctico al principio, en sus composiciones. Patriótico. Patriótico, muy asociado al nacionalismo italiano. Bueno, luego del resurgimiento hay toda una cuestión política que es polémica, que es discutible. Hay lindas óperas igual, ¿eh? Son bellísimas. Pero también un Verdi que está en una búsqueda. Y creo que con Rigoletto, específicamente, se llega a un punto de equilibrio fundamental. La crítica sostiene que con Verdi se establece el puente necesario entre el canto de Donizetti, etc. Y lo que se llama dentro de los... Bueno, en términos específicamente de la ópera, el verismo. Que podríamos trasladar como el realismo, si se quiere, muy inspirado en el naturalismo francés. Pero hay una cuestión allí que en Verdi se va a ver muy bien. Que justamente en Rigoletto no deja de lado el tema verista, porque hay algo ahí de soslayo que podemos analizar. Sobre todo en una de las áreas de Rigoletto. Sobre los cortesanos y demás. Sino que hay una dimensión... Y Gianni, Vilratza, Donata. Exacto. No me acordaba el nombre en italiano. Que hay una cuestión que se ve muy bien en Rigoletto, que es el melodrama en su esencia. Estamos hablando del romanticismo. Estamos hablando de un melodrama hecho y derecho. Con todas las de la ley. Pero que puede ser visto y que puede ser analizado en varios niveles. Por supuesto el tema, el tema de la venganza, el tema de la vendetta, el tema de los engaños y las máscaras, de los disfraces sobre todo, del cuerpo, el cuerpo enfermo, que es de algún modo la deformidad del espíritu. Pero a la vez, la presencia del amor filial, paterno sobre todo, en varias dimensiones también. Yo creo que es una obra múltiple en ese sentido. No solo, a ver, digo, hablando de los temas, sino que musicalmente también es una idealidad. Ya habíamos hablado en el programa pasado sobre el sexteto de Luchía. Bueno, acá vamos a tener, oh, Belafilia del Amore. Belafilia del Amore. Belafilia del Amore, que es un cuarteto que obviamente vamos a escuchar. Perfecto. Pero que tiene justamente un trabajo que va, a ver, para que entendamos, muchas de las áreas de Donizetti, digamos, todo el belcanto más famoso, tenemos un principio en el que la música, la composición, la orquestación puede segmentarse. Yo puedo escuchar por separado el área de tal, qué sé yo. Con Rigoletto, musicalmente, empieza esta cosa de que la música nunca para. Claro. Es muy difícil segmentar. Casi una sinfonía. Casi, ¿no? Entonces ahí hay también una cuestión, una toma de postura respecto del estilo. Se lo ha criticado mucho a Rigoletto, a Verdi, ¿no? Que es más formulista que formal, ¿no? Una de las críticas que he leído es, era muy afecto a la forma y no tanto a la fórmula, y no tanto a la forma. Y el propio Verdi en un momento plantea esto. Si no existiera tanta estructura, esto sería distinto, porque después tenemos el tercer Verdi. Claro. El Verdi de Otelo, de Falstaff. Exacto. El Verdi de Shakespeareano. Desde Aida. Desde Aida, ¿no? Aida ya es una cuestión muy particular. Ese final que fue tan polémico, ¿no? Sin tachín, tachín. Sin tachín, claro. Y me acuerdo que leía, mientras preparaba esto, que Tophil Gautier hace una crítica. Y dice, dejó de ser italiano, Verdi, está más cercano a Wagner. Claro. Y claro, era la época. Cuando va a ver Tannheuser, Verdi, hay algo que lo transforma, lo lleva a otro nivel. Pero bueno, básicamente Verdi es un personaje al que hay que prestarle mucha atención, con una barbaridad de composiciones, una bestialidad de composiciones. Pero Rigoletto. 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 Y muere en 1901, o sea, a los 88 años, una larga vida. Y una agonía bastante particular. Y yo diría que hay un hecho en su vida, en la niñez, bueno, lo descubre un maestro de música menor, de pueblo, que se da cuenta que este chico tiene una enorme voluntad y un dominio natural de la música. Y después es el típico párroco, que le hace tocar en las misas y además descubre que este chico toca el órgano de una manera muy notable. Entonces, finalmente, termina yendo a estudiar. Viene de una familia humilde, de campesinos, con una relación pésima con el padre, muy mala, una relación muy dura, que se nota en sus obras. Bueno, yo siempre dije, los viejos de Verdi son, ¿no? Estoy pensando en Rigoletto, estoy pensando en la Traviata, en el padre de Alfredo, o sea, yo Germón, estoy pensando en Amonazro de Aida. Todos son muy fuertes, esos barítonos, ¿no? Siempre viejos, ¿no? No son los barítonos jóvenes de Puccini, sino son ancianos, ancianos complejos, padres complejos, ¿no? No quiero ser psicoanalítico, pero evidentemente la imagen del padre era una imagen polémica en verde. Y su vida, signada por un primer matrimonio con el que tiene dos hijos y muere la esposa y los hijos en el mismo año, en 1842, si no me equivoco, estoy citando de memoria, perdón, y queda Verdi solo justo cuando le llega Nabuco. Ya había escrito, ¿no es cierto?, Oberto Conte di San Bonifacio y otras cosas menores y un borrano virreño, ¿no?, que es una ópera cómica, pobre hombre, escribir una ópera cómica en un momento así, bueno, salió obviamente un fiasco, él se quiere retirar de la música y es Ricordi el que le da el libreto diciendo, Verdi, léalo, léalo, le insiste, bueno, miren, y Verdi ahí saca lo que era. Bien, vamos a Rigoletto, digo, 1851, en Venecia. Sí, aparte de Rigoletto es para escribir una novela, yo creo que la historia de Rigoletto, no el argumento, sino la historia de la, ¿cómo decirlo?, de la publicación, no, del estreno, del estreno, todo. Porque vos sabés que, bueno, hay una censura previa, hay una censura, por supuesto, y hay todo un trabajo con el, para ver lo tengo anotado, con Piave, Francesco María Piave, que le escribe una carta a Verdi y le dice... La tengo acá. La tenés ahí, que en un momento le dice, consígase cuatro patas y salga corriendo en busca de Leroy-Cemus, que es una obra de teatro, cuatro actos de Víctor Hugo, ambientada en el siglo XVI, que trata sobre Triboulé, que es el bufón de corte, que planea asesinar al rey Francisco I. Es una cuestión allí, o sea, el argumento de la obra de teatro de Víctor Hugo ya de por sí es polémico, se censura, se prohíbe, porque, obviamente, un rey degenerado, lascivo, y cuando Verdi lee la obra, dice, esto tiene que convertirse en una obra. Por supuesto. Por suerte, porque la obra de Hugo... Para evitarse problemas con Piave, deciden ponerle la maledicción. La maledicción. La maldición. Obviamente, los censores de Italia, bueno, dominados bajo ciertos principios éticos y morales muy particulares, dice, no, esto no puede publicar. Llegan a un trato, llegan a un trato, obviamente, y ahí es donde ingresa esto que decimos siempre, ¿no?, de la materia literaria trasladada a la ópera, ¿no?, porque, obviamente, no le puede poner los nombres originales. Totalmente. Entonces, hace un pase muy interesante. Italianiza el problema. Lo mete en Mantua. La historia, básicamente, tenemos tres protagonistas, más los Adlateres, que son parafuchiles, pero los protagonistas de la ópera, que son, por supuesto, la traslación de los personajes de Víctor Hugo, son, por supuesto, el duque de Mantua, que no tiene nombre, Rigoletto, el bufón de corte, que es Tribulé, Tribulé, Rigoletto, bueno, el Rigolo, que es el alegre, ¿no?, y Gilda, que es la traslación de Blanche, la hija de Rigoletto. Exactamente. La ópera tiene tres actos. El primer acto es el más largo, el segundo es más breve y el tercero es el más complejo. Claro. En el primer acto, para poner en autos a la radio escucha, al público, recordarás que empieza con una fiesta, pero con unos acordes que hay algo que se preanuncia, porque el primer acto creo yo que tiene dos momentos esenciales, que son, efectivamente, la presentación de los personajes, la disección de la psicología de cada uno de estos personajes, el duque de Mantua, que es un tipo lascivo, mujeriego, pendenciero, y Rigoletto, la sierpe, como le dice en un momento Monterone, el duque de Monterone, que es un tipo que tiene una lengua, como todo bufón de corte, el bufón siempre dice la verdad, oculta en sus delirios. Hay como una puesta en escena medio carnavalesca, que tienen que mostrar a este Rigoletto, que es el bufón, la mascarada. Y sucede algo, fundamentalmente, Rigoletto es el que le llena la cabeza al duque para que seduzca a tal o cual condesa, de Cheprano, y le indica, pero también hay un rumor en torno a Rigoletto, porque Rigoletto no vive solo. Rigoletto tiene una mujer en su casa, y es un secreto a voces. Entonces todos los cortesanos dicen, pero este Rigoletto parece que tiene un amante, tiene una querida, después descubriremos, por supuesto, en el discurso de la ópera, que es la hija, Gigi Lata, personaje bellísimo, por otra parte. No tanto como Museta, pero... Entonces Rigoletto le propone, o le había propuesto al duque, que sedujera a la hija de Monterone, Monterone está indignado, otro padre, otro padre complejo, llega a la corte de Monterone y plantea toda una cuestión, se pelea con el duque, lo mandan a presar, y antes de ir preso le dice, tu serpiente, le dice a Rigoletto, vas a ver lo que es... Tu serpiente que ríe del padre, que se ríe del padre, sabrá lo que es el dolor de un padre. Claro. Y lo maldice. Qué doble sentido. No, maledetto, lo maldice. Exactamente. Tenemos entonces esa primera manifestación de los personajes. Luego hay un traslado a la casa de Rigoletto, un diálogo con Sparrafuchile, que es una especie de sicario. Es un sicario. Y Rigoletto quiere vengarse, quiere mandar a matar a Monterone. Y hay un área de Rigoletto que es Parisiambo, en el que justamente se establece esta analogía entre... Rigoletto dice yo... O sea, tú asesinas con la espada, eres un asesino de arma blanca, yo asesino con la lengua. Y aparece Gilda. Y se da ese hermoso dueto, filia mío padre, que es donde vemos realmente quién es Rigoletto. Claro. ¿No? Claro. Rigoletto es un padre abnegado. Totalmente. Es un padre afectuoso. Que quiere preservar a la hija. Que no le cuenta a qué se dedica. La hija vive prácticamente confinada porque él no quiere querer, porque es muy bonita, muy hermosa. Y ahí sucede lo que tiene que suceder. Exactamente. Movido por los rumores de que Rigoletto parece que anda nada, el duque se esconde, aparece en la casa, y por supuesto, esta mujer Gilda se enamora o la quiere para sí. Es un seductor. Es un seductor. Es una especie de... Muy bien representado por Pavarotti, por otra parte, ¿no? Sí. Pavarotti es el duque de Manta. Y así, portentoso. Claro. Y aparte, algo que iba a decir y que me hubiese gustado decir antes, pero se me pasó. Cuando uno dice la ópera, y ahí como... Yo creo que en el saber popular de la ópera uno puede silbar algunas áreas. Y una de las que se silba es... Ra-pa-pa-pa-ra-bam, 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 ripa... Que es la dona imóvil, que después hablaremos de la dona imóvil. Pero es terrible porque uno dice, ¡qué alegría! No, es un tema alegre, es un tema en tonos mayores. Ahora, el contexto en el que se hizo... La tragicidad de eso. Y la letra. Sí. La dona imóvil, con el pío malvento... Muda de achento y dipenciar. Dipenciar, o sea, cambia de pensamiento, cambia de ánimo, o sea... Y es terrible, y lo vamos a decir porque puede generar polémica, pero bueno, es la época, es de un grado de desdén hacia las figuras femeninas. Bueno, claro, es un don Juan. Es un don Juan. Es un don Juan, es un don Juan. Bueno, la cuestión es que no le puede decir que él es el duque, porque él le dice que es un estudiante. No, está de trama. Claro, le dice que es Gualtier Maldé. Exactamente, Gualtier Maldé. Maldé. Exactamente. Que ella lo nombra en una famosa área. Caronome. Caronome del Mío Corre. Que es... Qué belleza. Hay una... Y ahí queda, al final del primer acto, queda instaurada la problemática de la obra. Y lo aparente y lo real. Exactamente. Rigoletto, que es un jorobado, tiene una jiva, está deforme, tiene un peso, carga, que es justamente preservar la virtud de su hija. Aunque él, en corte, sea un personaje terrible. Por supuesto. Terrible. Por supuesto. Exacto. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que vos enumerabas, yo voy a agregar dos o tres cositas. La primera es que él no pensó primero en Piave, sino en Camarano, que era el libertista de Nabucco y otras obras de Verde. Pero Piave tiene la particularidad que vos decías, es muy socarrón, Piave. O sea, siempre lo calma a Verde, diciéndole, lo vamos a lograr, ¿no? La censura la vamos a... O sea, modifica la obra. Es un personaje. Es un personaje. En realidad la obra, la obra, como vos decís, se llama El rey se divierte, ¿no? En francés, El rey se amuse. Pero él pensó en un momento en llamarla Il duca di Vendôme. Conta eso que es muy interesante. Claro. Lo primero, el primer problema que se encontraron es que la obra ya tenía un conflicto con el nombre, ¿no? Cuando Verde la piensa como la maledicción, que es la última frase de la ópera, ¿no? Es lo último que dice... Rigoletto. Verde. Rigoletto, gracias. Mi afilia, mi agilda, la maledicción, ¿eh? Pensó en ponerle ese nombre. Por supuesto, la censura, ¿no? Imagínense, estamos a dos años de la Revolución del 48, la están escribiendo en 1850, estamos ahí. O sea, hay una Europa muy enfervorizada en torno de ciertos patriotismos, nacionalismos, y otros sismos. Y obviamente la censura que florece en ciertas ciudades italianas lleva a que, si bien Verde es reconocido, la carta que le envía el censor le explica que es imposible poner en escena una obra con ese nombre y en segundo lugar que muestra un rey lascivo y aún jorobado. Le dice... Verde le responde, ¿no? Dice, ¿por qué razón diría alguien? ¿Cómo? Un jorobado que canta. ¿Y entonces eso funcionaría? No lo sé. Pero repito, si yo no lo sé, la persona que propuso esa modificación tampoco lo sabe. En mi opinión, esta pintura de un personaje deforme y ridículo por fuera, pero apasionado y lleno de amor por dentro, es algo magnífico. Justamente por todas esas cualidades y todos esos rasgos originales elegí este tema. ¿Cómo podría traducirlos en música si se los suprimiera? La carta que dirige al director de La Fenice, al Fénix, el teatro de Venecia, que se quemó tres veces, por eso se llama La Fenice, ¿sí? Hace... Claro, se quemó tantas veces que le pusieron en La Fenice para que vuelva a resurgir. Hace que Verde demuestre fundamentalmente que la obra, bueno, está bien el título y demás. Está el personaje de Tribulet. Entonces, Piave, que negocia, va y viene y negocia y que me parece estupendo, ¿no? Porque Piave le dice, hay que cambiar tal cosa. Verde monta en cóleras, manda cartas a medio mundo y Piave vuelve a ir y vuelve a ir, modifica algunas cosas. Pero hay un tema clave. Primero un jorobado, bueno, primero un príncipe lascivo, segundo un jorobado. Y tercero, una bolsa con una muerta. La bolsa, como le escriben a Verde, eso no lo van a tolerar. Y lo terminan tolerando, porque Piave... Y es esencial. Y es esencial, claro. Entonces, hay todo un capítulo en torno a esta ópera que, como bien decís, realmente valdría la pena escribir un todo... Algo, algo en torno a ese año en el que... Ese año, aparte, como bien dijiste, Piave, que es un... Es un genio, claro. Y aparte, escribe bien. Muy bien. El libro es un libro, poéticamente, es terrible. Yo lo tengo aquí, son 45 páginas, como corresponde a un libreto de ópera. Pero es una cosa... Poéticamente... Bellísima. 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 Tiene cuatro o cinco momentos espectaculares. Pero valga decir que también... Primero y principal, Diego, el acto uno empieza con el duque. Sí. O sea, tira en escena al personaje principal. O a uno de los tres, como dijiste vos, ¿no? Lo pone en escena inmediatamente en una fiesta. Pram, pam, 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 ¿no es cierto? Estamos inmediatamente en la fiesta. Y, e inmediatamente, contrario de todas las recomendaciones del teatro clásico, ya sé cantar el área, una de las dos grandes áreas, que es Cuesta Ocuela, ¿no? Cuesta Ocuela... Permé parisono a cuantre altre d'intorno mi vedo, del mio coro il impero non cedo, meglio ad una, que ad altra beltà. Bueno, a mí me sale cantarla. Cuesta Ocuela... Permé parisono d'al... ¿Quieres que la escuchemos? Sí, por favor. Vamos a escucharla. Encantada bien. Encantada. Cuesta Ocuela... Permé parisono a cuantar letra d'intorno, d'intorno mi vedo, del mio coro il impero non cedo, meglio ad una, que ad altra beltà. La pastoro a perenza e gualdono, di che il fatto le infiora la vita. S'oggi questa, mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. Un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La costanza tirante del cuore detestiamo e la costanza tirante del cuore detesto. La costanza tirante del cuore detesto, la costanza tirante del cuore detesto, va a morir, se non per libertà. Sé en mi poche una cuantemente Qué hermosa, qué hermosa Ahí está, insisto con esto Es una maravilla Ahora podés cantarla Sí, sí, sí No, ya quedó muy mal Habrán notado ustedes la frescura del área Frescura que demuestra a Umberdi en todo su esplendor y que dejó atrás ese rimbombante esos rimbombantes momentos de sus óperas patrióticas esos coros, ¿no es cierto? Son hermosos, estoy pensando en el coro de Macbeth Patriopresa El va a pensiero El va a pensiero por supuesto Aida El triunfo La marcha triunfal Lo que pasa es que Aida, claro Aida, está bien Toda esa coloratura Pero acá hay una hay un hecho que es fundamentalmente la alusión de música y letra Digo, dice Esta o aquella para mí son iguales Ajá A cuantas veo a mi alrededor no cedo el dominio de mi corazón a una belleza más que a otra Ajá El encanto de cada una es el don con el que el destino nos alegra la vida Si hoy esta es de mi agrado quizá otra lo sea mañana Eh, bellísimo, ¿no? porque dice Soji cuesta mi torna gradita force un altra domándalos hará force un altra domándalos hará ¿no? Es una belleza Bien, sigo no arruino más La constancia la constanza eh tirana del corazón ¿sí? Detestamos como una cruel enfermedad Manténgase fiel solo quien quiera No hay amor sin libertad Bueno, bueno, bueno Me burlo del celoso furor ¿Ah? Del martir y el geloso furor ¡Qué divino! De los maridos y del frenesí de los amantes desafío incluso los cien ojos de Argos ¿Ah? La mitología Bueno Cuando me incita cualquier belleza Si me punge una cual que belta Es decir Esta idea de lo de lo donjuanesco Que es un tema propio también de la literatura Exactamente El donjuanismo si se quiere Pero también hay algo que me llama poderosamente la atención en este comentario que haces que tiene que ver con la fugacidad ya no del tiempo Tempo fugit Tempo fugit No, no, no Cuore fugit En todo caso Exacto Como el Corazón voluble Corazón voluble pero a la vez con cierto grado de a ver hay que animarse a decirlo así Exactamente Es decir lo dice un duque Exacto Exacto Que es muy superior por supuesto a la obra de Víctor Hugo Claro Y esto pasa también con la ópera y es uno de nuestros principios fundantes del palco que es que cuando salvo con Shakespeare porque es otra cosa Sí, sí, sí Shakespeare Shakespeare bueno El original es infiel a la traducción de Gia Borge Exactamente 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 Y acá pasa eso digo la obra mismo La Dama de las Camellias es una obra menor Bueno Novelón Como decís Esos novelones Luchía de Lammermull The Bride of Lammermull Exactamente The Maid of Lammermull de Walter Scott Acá Rigoletto le pasa el trapo pero ¿Por qué? No solamente por la apuesta musical sino ya el área esta área o cuesta o acuela Psicología del personaje Psicología puesta de un tópico propio del romanticismo la pasión desmedida ¿no? esta cosa después por supuesto tenemos la contrapartida que es la digo vienen muchas cosas a la cabeza pero esta idea de que el amor porque están las dos dimensiones del amor Exacto O sea no es el amor cortés el amor gantino Exactamente ¿no? de la búsqueda de la esencia no hay dimensión trascendente aquí Exactamente para todos aquellos que nos critican No, no, no todo lo ven trascendente No, no es el mundo y es un mundo muy particular y de alguna manera también lo que lo que experimenta Verdi con esa pasión desmedida por llegar a la conclusión de su de su ópera Exactamente Es una lucha interna Exacto y es una lucha estética también porque en definitiva se salen con la suya con Piave Claro porque ponen todo lo que les habían censurado la mejor manera de esconder algo es mostrárselo a todo el mundo Totalmente Exactamente Es usar las mismas herramientas de la censura para decir bueno nadie puede decir que acá hay un rey que acá hay un rey Claro Claro Lo cambia de lugar Y aparte al duque te lo pinto como un hijo de su madre Y como es un italiano y de alguna manera todos esos ducados eran indirectamente codiciados por todos que es mejor que mostrar lo peor de un italiano para decir ven los extranjeros quedan mejor En el acto 2 ¿Cómo se llama? porque bueno a ver también hay una cuestión allí que secuestran a la hija Bueno claro propio Rigoletto es que Rigoletto en ese pacto con Sparafuchile A ver me equivoqué yo no dije que el acto primero terminaba con la maldición Exactamente Perdón con el cortejo del duque Agilda La maldición del conde de Monterone Claro El acto 1 termina con los cortesanos que le hacen Exactamente Le hacen creer a Rigoletto que van a secuestrar a no sé quién y terminan secuestrando a su supuesta amante le vendan los ojos escapan los ojos y se lo llevan y Rigoletto entiende a la maldición se da cuenta Exactamente que es una que va a perder a Agilda Claro es una escena repetida ¿no es cierto? porque si nos fijamos en el libreto van a ver que dice etcétera o sea y se repiten las típico de ciertas operas de la primera mitad del siglo XIX libretos muy cortos que se alargaban a partir de y el comienzo el segundo Diego el encuentro entre Rigoletto y Sparafuchile y ahí sí bueno el diálogo que mantienen ¿no? que vos lo dijiste muy bien parisiamo parisiamo es decir somos iguales yo con la lengua él con la espada yo soy el hombre que ríe él el que mata etcétera etcétera porque valga decir Diego que se requiere de un de un cantante para Rigoletto un barítono de una enorme plasticidad o sea no es una piedra parada que canta sino yo la vi Rigoletto hace muchísimos años en el Teatro Colón era muy jovencito yo y quien hacía justamente de Rigoletto personaje que por otra parte tiene que estar jorobado así que es muy notable si bien se le marca tiene que tener la particularidad de un cambio de escena de de psicología si totalmente tiene que hacer reír tiene que ser irónico y por momentos tiene que ser terriblemente dolorido trágico profundo es decir es un actor muy fuerte no es Gilda Gilda lo que vos decías lo entiendo Gilda es más es más la víctima ¿no? está está siempre en un en un ámbito de de víctima el duque el duque como que ahí me parece que viste viste con el con el punto de la ópera que es que se llama Rigoletto se llama el duque de Manto exacto que lo había pensado pero no se llama Rigoletto Rigoletto y es interesantísimo porque justamente cuando él vuelve a su casa en la escena segunda creo que después del diálogo con Sparrafuchile estamos en el acto uno todavía porque el acto dos en realidad es cuando Rigoletto se da cuenta de que se ha llevado a su hija el acto y se encuentra con él y se encuentra con ella perdón pero en la escena dos del acto uno luego del diálogo que recién citaba con el parisiano etcétera se da esa área que podemos escucharla adelante que es Filia mio padre la escuchamos un minuto y comentamos bien Filia mio padre a ti t'ho preso trova su gioia il cuore o preso oh son tu amores La vida sea, Senza te en tierra, ¿cuál bene habré? ¡Oh, cuánto amor! ¡Oh, figlia mía! ¡Voy sospirando! ¡Que vange tanto! ¡Ludir a esta pobre figlia! ¡Eva de ser la teresia frana! ¡Ella canosa la suya familia! ¡Tú no le hay! ¡Ay, dove avete! ¡A te que importa! ¡Ella canosa la suya familia! ¡Ella canosa la suya familia! ¡Voy hablar! ¡No me voy a hablar! ¡Gracias! 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 Es lineal Sí, sí, sí Lo que es un don Juan Lo dice Exacto Acuesta o Acuela Yo estoy acá hoy estoy acá mañana ya me seduzco aquí Gilda también Gilda hasta por momentos es medio medio tonta con todo el respeto Inocente Inocente candorosa Claro Es candorosa porque incluso bueno lo que va a suceder en el acto tercero que ella decide hacer algo que es cuestionable o no pero pero ella está convencida de oh, caro, no se enamora de este supuesto estudiante porque el duque se hace pasar por estudiante, Walter Maldé y son dos personajes que ofician como contrapeso de Rigoletto es totalmente tridimensional Rigoletto es un personaje profundo al principio es el saltimbanqui el de la lengua filosa y después es un padre abnegado y después se quiere vengar y la venganza es terrible y después tiene que mostrarle en el final a la audiencia lo que es un padre sufriente claro como incluso llevar la venganza adelante es ni más ni menos que autodestruirse valga decir Diego que aquí hay un conflicto de intereses en torno del amor muy particular del amor o de la seducción por ahí más exactamente quiero pensar en tanto el duque corteja a la condesa de Cheprano Rigoletto a su vez él acicatea ese amor esa seducción me sale amor porque bueno no es un amor es una seducción esa pasión porque en última instancia abomina al duque de Mantua o sea a su protector lo abomina porque sabe que es un corrupto un lascivo y demás lo que vos bien decías las duplicidades que hay en Rigoletto es un gran padre que está protegiendo a su hija y a la vez es un cínico en escena cuando tiene que hacerlo como un bufón de hecho es eso es un bufón pero no es una ópera bufa es una ópera trágica enormemente trágica y un melodrama sí señor y por otra parte las mujeres en Rigoletto Magdalena Giovanna la condesa de Cheprano Gilda todas las psicologías femeninas ajá no sé si claro la condesa de Cheprano casada con todo lo que representa dejándose cortejar por el duque pero a la vez sabiendo el peso que representa el hecho de un posible engaño una Giovanna que tiende a aceptar ciertas cosas Giovanna es la hermana de parafuchiles no es Madalena Madalena ahora vamos a ella que tiene la particular Giovanna es la criada de exactamente es la nana como se diría la nodriza no me salía el nombre la nodriza de de Gilda ya demuestra el espíritu maternal ¿no es cierto? o sea está el punto tercero como bien vos nombraste Madalena el nombre la que dio el malpaso digamos bueno Madalena que es una mujer completa es una a ver es medio museta sí muy bien Diego sí 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 estoy de acuerdo es una analogía con museta sí vos sabés que estaba pensando en cuántas sandeces se han escrito en torno del del siglo XIX ya vamos por por sí ya podés perfecto en torno del siglo XIX el puritanismo y las prohibiciones y demás bueno estamos hablando de la censura pero dejaron pasar todo esto y en tanto el rol de la mujer Madalena es por favor yo creo que las feministas se sonrojarían de ver a Madalena es realmente una polenta juega con el duque y lo maneja como un trompo es decir de todas las mujeres Madalena la que lo tiene así nadie puede ver mi gesto pero Diego me entiende lo tiene del collar Borrini moviliza su mano de derecha con los giros como si fuera un collar avanza por el teletal derecho un relato de un leópera en este momento ingresa Rigoletto por el teletal izquierdo avanza hacia hacia muy bien nos lo permitimos exactamente y lo que vos bien citaste fíjate Diego que no hay grandes áreas femeninas si hay grandes escenas pero se destaca la Gualtier Maldé nombre de mi amado o sea nombre de Luis Yamato que el área en realidad eso es una introducción empieza con el famoso caronome que el miocor nombre querido el primero que hizo palpitar mi corazón etc porque Gilda es el primer amor o sea que es Gilda y yo diría debe ser un adolescente bueno vos fíjate que nunca se sabe en la O porque la cantan generalmente señoras portentosas yo diría como es la Sutherland que se yo claro o este como se llamaba esta gran cantante que tenía Montserrat Cavalier que no se le imaginaba una maturona ahora tenemos una Ángela Netrenko Diana Damho Damho es alemana que se yo o sabes que voy a contar una cosa respecto de la de la única como le decimos los amantes de la ópera de la única de la cara claro María Meneghini Calas la la inmortal vamos a decir así nos pusimos de pie nos pusimos de pie la inmortal cantó por supuesto Gilda ¿cierto? y lo hizo de manera increíble yo vuelvo a decir para mí no es el físico de rol yo amo a Calas pero me la imaginaba sino con una polenta es como Aida no es Aida realmente Calas es tosca es floria tosca es una una bomba de tiempo es turandot no es cierto tiene esas cosas y poliportentos pero bueno lo cantaba de manera maravillosa y genial pasan los años vos sabés que la historia de Calas es tristísima ella pierde prácticamente la voz en los años 60 hace algo que es una locura desde el 50 al 63 al 64 Calas cantó sin parar exigiéndose de una manera notable y destruyó su voz solo le faltó beber whisky no sé si lo hizo pero pero en el año 70 da una masterclass lo que hoy sería una masterclass una clase magistral exactamente y cuenta uno de los que estuvo presente que con la voz cascada como ya tenía se puso a cantar el rol de Rigoletto Cortigiani Vilrat a eso quería decir adelante caballero no 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 digo se terminó la anécdota ¿qué hizo? cuando terminó esa improvisación sin música porque la estaba cantando en el aire el público lloraba había visto el mejor Rigoletto bueno claro ahí está la duplicidad porque justamente esa duplicidad de Rigoletto que hay un poco lo que adelantaba madre y padre claro lo que adelantaba antes que tenemos un Verdi patriótico claro la primera etapa tema social y qué sé yo y en el fondo Rigoletto en esa área Cortigiani Vilrat Sadhanapta raza dañada raza maldita ese es Nabucco el maledeto no una fratel exacto el maledeto no una fratel estamos hablando de Nabucco estamos con Verdi pero esa área que es terrible que la podemos escuchar ahora también ya que estamos sí 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 pone por favor Cortigiani y la razza dannada ¿por qué precio vendaste el mío bien? No, no, nada para ellos se conviene pero mi hija impagó mi tesoro la rendete o se por disarmada esta man pervectora cruenta nulla interna ni uomo paventa se de figli dipende honor que la parta assassini assassini m'aprita la parta la parta assassini m'aprita me j paventa de la parta la parta Señor, toca el alma, gentil como el cuore. Dime tú, ¿dónde está la nascosta? Marullo, Señor, dime tú, ¿dónde está la nascosta? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vos te acordarás! ¡Suscríbete al canal! 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 No importa, tomémosnos el tiempo para... Ya dijimos, totalmente, si están acá, si llegaron acá, porque están interesados. La riqueza en torno de la caracterización del personaje, como bien vos decías, no es un pedazo de papel puesto en escena. Eso es lo que quiero resaltar. Verdi me parece que es, junto con el Donizetti final, el que entiende que la ópera no puede ser solo una serie de ejercicios de la voz, sino que tiene que tener, fundamentalmente, las contradicciones. Por eso, a mí me gusta pensar que Verdi tiene un enorme realismo, en sentido platónico, que trabaja con ciertos elementos, y no estoy yendo a la trascendencia, como bien decías vos, pero a la vez, con personajes que son propios de la vida cotidiana. Eso es Shakespeare, vos lo decías muy claramente. Totalmente. Por eso lo que dijiste de Iago, me hiciste pensar en el sentido de que no es el Iago trasladado, sino que tiene el lugar como... El arquetipo. Claro, el arquetipo. Es el arquetipo. Exacto. Aunque acá es duplo. Es duplo, no, no, obviamente. Iago es un... Es un padre hermoso. Iago es un personaje detestable, ¿no? Es un villano, uno de los, para mí, el mejor villano. Qué genio. Junto con... Shakespeare. Con Edgardo, ¿no? De King Lear. ¿Edgardo es? Sí. Sí, Edgardo. Ah. El de Ray Lear. Ah, sí, sí. Fourette de primer... Perdón. Perdón por mi francés incorrecto. Stronz. Stronz, ¿no? De la putana. Que tiene... Digo, está muy bien lo que decís, ¿no? Mutatis mutandis. Digo, no es Iago. Yo pensaba en Iago en el sentido del personaje que está fuera de lugar. Un horror. Exacto. Que está dislocado. Está dislocado. Es parte, pero dislocada. Rigoletto, Sebastián acaba de encorvarse. Y es eso. Está fuera de orden. Y justamente porque es el que está fuera de orden, tiene la autoridad, y me lo permito decir así, sin ambas que, la autoridad moral para señalar los vejamentos y las bajezas de esa nueva clase social, entre comillas, social. Claro. Y ahí está el Verdi, que bien decías, más realista, entre comillas, y el Verdi político. Claro. Sin hacer proselitismo. Y sin hacer propaganda. Exacto. Yo te estoy mostrando a un personaje que está en la corte, entonces, y ahí te doy el pie, me van a venir a hablar de elitismo de la ópera. Totalmente. No me vengan a hablar de elitismo de la ópera. Ahí viene un tema, digo, me adelanto porque es del acto cuarto, pero no quiero saltarme. ¿No tiene tres actos, Rigoletto? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Estoy equivocado. Acto cuarto. No, no, en el acto cuarto está la don de móvil. Ahora la vamos a, obviamente la vamos a escuchar y vamos a leer la letra porque vale la pena, realmente. Te cuento la anécdota. La ópera se estaba ensayando, vos sabés que en esa época se ensayaba en una semana, ¿no? Verde y tira a Libeto, bueno, Piave, Piave que era. Yo digo, perdón, Piave, me encantaría haberlo conocido. Debió ser eso. Es para tomarse algunos vinos, corriendo de un lado para otro. Aparte le dice, en un momento, consígase cuatro patas y vaya corriendo a buscar el de Aguasemiso. Y Piave va, me lo imagino a Piave yendo con unos papeles, me lo imagino, con papeles todos tirados. En 1850 había una enorme crisis económica en torno a las revoluciones, había provocado, esto para los que nos dicen que no vemos el contexto, en 1850 había un problema que la revolución de 1848, o sea la primavera de los pueblos como se llamó en Europa, equivocadamente, pero bueno, en torno de ello, generó una crisis total. Entonces los teatros, claro, cayeron. Y a Verdi le el contrato de 6.000 coronas austríacas que le habían pagado por Hernani unos años antes, cuando la inflación sería terrible, fíjate, digo que con Rigoletto son 3.000, es la mitad, la crisis es enorme. Entonces la Feniche le insiste con esto que hay que hacerlo y el pobre Piave va y viene. Pero Verdi lo frena a Piave cuando le da el libreto a los actores y le dice, le hace decir al tenor, hay un área más. Sí. Al tenor le dice, ¿dónde? En el acto cuarto. Acá no hay ningún área. Sí, bueno, sí, sí. Muy bien. Acá la tengo. Y el director del teatro le dice a Verdi, que estaba en los ensayos, le dice, Verdi, ¿cuándo va a dar el área? Y se la da, sí, conozco la negociación. Un rato antes. Un par de tardes antes. Exactamente. Y le hace prometer que no la va a silbar. Exacto. Ni siquiera silbar. Silbar. Porque al otro día, Venecia cantaba la dona de Movil. ¿Quiénes habían ido? Bueno, señoras y señores, el teatro de Venecia se llenó de la nobleza. Sí, sí, sí. Pero arriba se sentía el olor del salchichón y del chorizo. ¡Le va por el señor, señor mío! Con el que el pueblo italiano fue a la ópera por primera vez al paraíso y a los lugares más populares a escuchar esa melodía que era su propio canto. Que la silba, la silba, ¿no es cierto? En un momento la hace la... Porque la repite. Decime si no es pegadizo. Pero vuelvo a esto. Verdi es un desgraciado porque nos come la cabeza. Y la otra... Liviado. Vos sabés que... Perdón, te corté. No, por favor. Dale, dale. Incluso la persona que menos sabe de ópera... Sí. La tiene en el oído. Totalmente. La tiene en el oído. O sea, se ha convertido... Sí. ...en un saber popular. Pero obvio. Entonces, para quienes dicen... No, es que era lo que... Lo que cuesta es que si hay que ir de smock... Hay una etiqueta, sí, qué sé yo, es caro. O ir a la ópera es caro. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de lo que bien decías recién. Claro. Estaba pensado pertuti. Totalmente. Y Verdi, que venía del pueblo, que era una persona, ya les digo, hijo de campesinos y demás, sabía perfectamente que todo ese atrezo de la ópera, que toda esa bohemia y, si se quiere, también toda esa nobleza que iba a mostrar sus joyas a las tertulias, a las cazuelas y a los palcos, arriba había olor a salchillón. Y para ellos también había un gesto, ¿no? De hecho... Bueno. Y el gesto está en una ópera que, primero, volviendo al origen, digo, el argumento es hermoso. El argumento es tremendo. ¿Quién lo entiende, Rigoletto? Es fácil de entender. Segundo y fundamental, los personajes son absolutamente odiables o queribles. Sí, sí. Es maniqueísta. Lo olomás solo lo odiás. Punto. Exacto. No hay medias dices. Y Gilda despierta la mayor de las piedades. Sí, desperta piedad. Al final, al final, a mí me parte el alma. Sí, a veces sí. No, cuando él abre esa bolsa... No es por ahí, no es por ahí, Gilda. No, no, vamos, 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 ya está. Pero bueno, lo hace por amor. Lo hace por... Es Marguerita en Fausto. En Fausto, sí, pero también... Cual trouble inconnu y me panetro. Bueno, me sale Fausto, perdón. Pero también es un amor absurdo. Lo voy a decir con la mayor corrección que me pueda. El duque lo único que quiere es... Pasar la noche. Depositar su venablo... Usar su venablo... En el cervatillo. El venablo de Cupido que llegue al cervatillo. Que corre inocente per il campo di Fiore, ¿no? Digo, el duque lo único que quiere es vivir en la tierra de la Alacía. Totalmente. Bueno, aparte la seduce de una... Pero ella, en ese sentido, representa la... Es candorosa. Totalmente. Si se enamora... Vamos, sí, te parece, para no arruinarnos, cuando Rigoletto le propone, creo que en el acto tercero, a Sparrafuchile... Exactamente. Dice, bueno, vamos a matar al duque. Porque el duque me traicionó, porque estos no son hijos de puta, qué sé yo. Y Rigoletto dice, Diego, dice, sí, vendetta, tremenda... Tremenda vendetta. Dí, acá, me falta este gesto. De quest'anime solo desio. O sea, sí, venganza, tremenda venganza, es el único deseo de mi alma. Di punirti, ya l'hora, safretta, que fatale per te tonerá. Come fulmines callato da Dio, te colpire il bufone saprà. De tu castigo se acerca la hora, que implacable sonará para ti, como un rayo lanzado por Dios, el bufón sabrá castigarte. Fíjate, Diego, como lo profundamente italiano, porque eso no podría ser francés nunca, ¿no? Como vos hiciste el gesto, ¿no? Me muerdo, me muerdo el índice. Estoy tratando de explicar. Doblo el índice, me lo muerdo entre los dientes. Me muerdo, me muerdo, me muerdo, me muerdo, exactamente, y lo expulso. De manera tal que la vendetta, lo previo es el pendón de la maledición. La maledición. Ha habido una maldición, hay una... En el acto tercero se da, justamente, esa cuestión de decir, si matamos al duque, si matémoslo, bueno, ¿eh? Y llegan, se escucha la voz del duque cantando. Y Gilda que dice, me traicionó, pero lo amo. Y ahí está, otra vez, a veces te ganas de decirle a Gilda, darle un sacudón, decirle, despabilate, Gilda. Despabilate, piba. Pero no funcionaría. O sea, poéticamente no funcionaría, porque es necesaria la figura de la inocencia. Sí, totalmente. Otra cosa, en la obra de Víctor Hugo, el personaje de Gilda se llama Blanche. La Blanca. La pureza. Blanca. La Inmaculada. Exacto. Y Gilda es eso. Sí, exactamente. Esas cosas me las imagino con un tocado ahí de puntilla. Yo lo amo, lo amo. De hecho, se sacrifica por amor. Era hermoso. Mientras él canta, esto que vamos a escuchar ahora, la dona de Móvil. Adelante. La donna es móvil, cual fiuma al vento, muta d'accento e di pensiero. La donna es móvil, cual fiuma al vento, muta d'accento e di pensiero. La donna es móvil, cual fiuma al vento, la donna es móvil, cual fiuma al vento, A quien le confida, mal cauto il cuore, Ormai non sentesí felice appieno, A quien su quel seno non li va amore. La donna emobile, qua più malevento, Muta l'accento e di pensiero. La donna emobile, qua più malevento, Muta l'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro, viso, Impianto o inrisso, è mensongero. No, è mensongero. La donna emobile, qua più malevento, Muta l'accento e di pensiero. E di pensiero. Rampim, pam, pam. E sempre misero, E a lei sa fida, A chi le confida, Mil cauto il cuore, Pur ma non sentesí, Felice appieno, Qui so quel seno non li va amore. La donna emobile, qua più malevento, Muta l'accento e di pensiero. Pampam, pam, 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 pam. Uno de los... Perdona al público. Escucha. Es imposible. Yo le he cantado en la calle. Pero está en el, insisto con esto, está en el saber popular. Diego, el apocope más notable de la poesia italiana está en esa... Porque nadie puede decir edipensiero. No, edipensier. Edipensier. Es como los chalchaleros, ¿viste? Los chalchaleros nunca te te... El sapo de la noche, sapo cancioné, que vives una junto a tu lagu. Perdona al público que nos escuche, pero la música es así. Es así. Poniéndonos más serios. ¿Qué dice el Duque? ¡Es terrible! Te leo. La mujer es voluble como la pluma en el viento. Cambia de tono y de pensamiento. Una cara bella y amable, un rostro, diría yo, ya llore o ría, siempre es engañosa. Bueno, repite, ¿no? Pobre del que confía en ella, ya le entrega incauto el corazón. Y, sin embargo, nadie se siente plenamente feliz si de su seno no bebe el amor. Es un poema erótico. ¿Erótico? Yo diría carnal. Macualchenzú. Y el cuesto cabecita negra complica no todo, señores. Siempre me acuerdo de la anécdota de Porrini. Si hubieran escrito una ópera a los italianos, en el primer acto está la boda y en el tercer acto están los hijos. Tristán y Sol. Tristán y Sol. Y ya está, en el primer acto. Giovanni, Giovanna. Entonces, yo le diría a Gautier, con toda la falta de respeto que me caracteriza, dale, Teofil, ponete las pilas. Ponete las pilas. No digas que ya no es italiano. Es lo más italiano que puede haber. Por favor, por favor. Lo más italiano. Al cuadrado. Al cuadradísimo. De hecho, lo pone en Italia. Claro. Claro. El duque de Mantua, ¿viste? Transcurre en Francia, qué sé yo. Le goz y mua. No, es el duque de Mantua. Samir. Samir se divierte. No, la pasa bomba. Con todas las reconvenciones que uno puede hacer, obviamente, en torno de la ética, la moral. No vamos a ponernos en moralistas. Pero vuelvo al concepto del carácter. El duque es esto. Gilda, y es esto. Rigoletto es esto y aquello. Sí. Esto otro. Exacto. Y desotro. Y desotra parte. Desotra parte. Exactamente. Rigoletto es el crisol psicológico de un espíritu de la época. Bueno, exacto. Sí, Diego. Muy bien. Porque realmente, si vos querés un personaje complejo, complejo en el sentido de rico, de multifacético, de... Denso. De denso. Denso no por pesado, sino por las dimensiones. No, claro, por profundo. Por profundo. Estamos bebiendo una bebida no italiana. No importa, pero que tiene sangre latina, después hablamos. Celta. Celta. Celta, ¿no? Tiene un poco de... Bien. El hijo de James. Qué maravilloso. Jameson. Profesor va a tener que tomar más Patreon. Bueno. Detenemos un cúndito. Perfecto. Agradecemos la enorme... Ay, uuuh. Uy, algo se cayó. Se cayó mis apuntes. Bueno, no se haga problema. Bien. ¿A quién le está cantando todo esto también? Él está enamorando a Madalena. Claro, la hermana de... ¿No es cierto? Para Fuchil. Exactamente. Muy bien. Y usted dirá, profesor, ¿a dónde vamos? ¿No es cierto? ¿Qué hay aquí? Cuobadis. Claro, cuobadis. Exactamente. Muy bien. Qué linda pregunta, ¿no? Cuobadis, domine. Bien. Hay una decisión en torno de matar al duque, pero nosotros nos hemos salteado, profesor, el cuarteto. Sí, es verdad. Nos hemos salteado el cuarteto. Merecemos el infierno más absoluto. El infierno, exactamente. El cuarteto, que es entre Gilda, Rigoleto escondido, Madalena y el duque del duque. Sí, señor. Muy bien. El duque dice, para que ustedes lo reconozcan, bella filia del amor, o sea, bella hija del amor, Schiavozón de Ibetsito. ¿Me permite, profesor? Bien. Bella filia del amor. Schiavozón de Ibetsito. Por favor, la gente está pidiendo a grito que Porrini no cante. Bella filia del amor, Schiavozón de Ibetsito. Por favor, la gente está pidiendo a grito que por favor, la gente está pidiendo a grito que por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 cómica, ¿no? Le vende un elixir ya caía donde vas porque él... Claro, Sparafuchile le dice Rigoletto habla con Sparafuchile, perdón, y le dice cuando Gila ya está le dice 20 escudos hay tu dedo y con el 10 y todo por lo para el resto y cuirrimane, has dicho 20 escudos, aquí van 10 y después del trabajo el resto se queda aquí el pacto 20 escudos matalo pero justo 20 escudos también es un poco porque esto vayan y empiecen a investigar porque hay un continuum hay rupturas y suturas como dice el querido Daniel Fara y de algún modo ahí está diciendo te dice un homenaje Donizetti con un cuarteto 20 escudos exactamente ahora vamos al final porque ya se nos... sí estamos a los postres bien, bien, bien muy bien hay toda una escena ambientada en una tormenta que no es menor que sea una tormenta Shakespeare sí, la tempestad había leído, ¿no? este hombre bastante y muy me parece Falstaff, Otelo, Macbeth bueno, en fin entonces Elie la muerto está ahí muerto que lindo Rigoletto la manda la manda que se vaya disfrazada de hombre entonces llegan al acuerdo es una cosa muy confusa muy Shakespeareana muy de Otelo la muerte de Iago el plan urbido ¿qué plan el de Gilda? el de Gilda en un momento dice Gilda no es que se arrepiente ese cosa yo no puedo no lo van a matar porque lo quieren matar al lujo que tiene una posada y termina muriendo sacrificándose ella vestida de hombre Shakespeare otra vez exacto vestida de hombre pum, la matan sí, señor y la ponen en la en la borsa y escucha, Diego a lo lejos in londananza londananza la don 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 un pampi un maldento el voce ilusión nocturna y cuesta no, no el yedesso maledicione ya está se ha caído el velo porque claro cuando ¿qué está en la bolsa? ¿qué hay en una? porque claro contémosle a la audiencia si no vieron Rigoletto dejen de escuchar y vayan a verla piensan que han matado al Duque y se lo traen en una bolsa y cuando escuchan qué lindo qué mafioso es tremendo vas a dormir con el pecho vas a dormir con los peces el caballo en una película tanto que es al caballo ahí está escucha como bien dijiste ¿qué es esto? ilusión escuchan al Duque cantando la don una móvil otra vez ¿quién está en la bolsa? claro sí señor y ahí está ¿quién hay? ¿quién es aquí en suavecce? o sea respondí muero por él ¿no? rezaré por vos última frase de Gilda que me parece me lo voy pregui ¿no? y Rigoletto que dice Gilda mia Gilda es muerta a la maledición Diego vamos a escuchar esto a la maledición No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 No. No, no. No, no. No, no. la traducción de la melancolía sí señor retoma de tal manera sobre todo en la obra de Alfredo Lepera que Ángel tuvo la delicadeza de recuperar bien, muy bien retoma esa idea entendiendo que es lo más popular claro cuando se habla del melodrama como algo como decirlo como algo, por decirlo, meloso o no se tiene en cuenta que meloso viene de melos musical más que de miel diría yo, ¿no? porque se está pensando en la mele bueno voy a hacer una adenda, claro y fundamentalmente pienso en la idea de que ¿cómo haces en el Kali Yuga para mostrar ciertas cosas? esto va dirigido especialmente a un grupo de amigos no los voy a nombrar amigos tuyos también amigos en común en el Kali Yuga las máscaras son necesarias a veces no hay que no hay que mostrarse tal como tal sino saber que en determinado momento queda reservado a pocos el arte de ciertas cosas que deben preservarse ojo con engañarse con ciertos aspectos de la conservación que no tienen nada que ver como bien dijiste en un programa digo, creo que fue en el de Mestre dijiste las conservas se ponen en sal y se mueren en el freezer no es en el freezer se enfrían y esto se congelan es el fuego tiene que ser un fuego exactamente y Verdi que vuelvo a decir lo voy a aclarar liberal convencido porque él era un hombre de su tiempo un católico complicado recalcitrante totalmente y a la vez un italiano y a la vez un liberal patriotero por momentos anti austríaco porque era lo que había que ser y los austríacos son los que lo querían censurar claro los que lo querían censurar y a la vez el hombre que dijo la frase más hermosa en cuanto a la ópera no, vos la sabés perfectamente hay que volver a lo antiguo ¿qué hizo en Forstaff? ¿qué hizo en... Romero y Julieta exactamente vos decías lo de la miel y la miel es empalagosa ¿qué es? yo pienso en esto y cierro ya mi intervención ¿es posible el amor absoluto? ¿o no es acaso la misma sensación de que hemos perdido un paraíso? y cito a Lewis que dice Until We Have Faces the sweetest thing in all my life has been the longing do you think it all meant nothing all the longing for indeed now it feels that it's not like going but like going back traduzco la cosa más dulce de toda mi vida ha sido la espera longing es una palabra muy difícil de traducir la añoranza la añoranza ¿piensas acaso la nostalgia el propio ¿piensas acaso que valió nada toda esta espera? porque de hecho este es el sentimiento de que no nos estamos yendo it's not like going but like going back siempre hay un retornello sí o sea la idea del amor es retornar al paraíso y los únicos paraísos son los que hemos perdido lo único que nos queda y no digo con pesimismo lo digo con una arenga lo único que nos queda es to remember to record recordar no recordar recordar exactamente exactamente en el momento en el que fuimos plenos exactamente valga decir Diego vos empezaste este programa diciendo hay una continuidad Verdi le hizo un homenaje a Donizetti en el cuartete Magdalena dice en medio de toda esa escena horrible de la observación e bulla la notte e che il troppo irato nessuno a questona la cui pasera la noche está oscura el cielo demasiado airado a estas horas nadie pasará por aquí pero la palabra es el punto de unión con las dos óperas anteriores bulla que le dice el querido poeta a la jovencita en la bohème que le dice al bullo non si trova la noche que no se encuentra bueno exhumbre sin guaritate exactamente de la noche de las sombras exactamente a la verdad si señor adastra pelastra adastra pelastra por ready cuantas horas habría que estar dando rigoleto no se véanla búsquenla está en youtube completa si tienen dinero paguen la puesta que hizo un rigoleto imponente hay de todo comparto con vos Pavarotti es Pavarotti como el duque de manto es la donna inmobile es como el fideo con tu exactamente y un bienquianti un bienquianti Sebastián andiamo andiamo están prendiendo las luces si señor ya viene la ya viene la función me voy a prender el chalico prendas el chalico desde que es el último botón desarrochado como toda gente de bien si exactamente que fachamos y la próxima me parece profesor que vamos a ir un poquito más atrás me temo me temo nunca sacamos para nuestros seguidores igual es una ópera ya la tenemos pensada pero es una ópera bellísima bellísima también melodrama pero escrito por no un italiano nos vamos a salir no termina en ini no termina en ini por favor todos en ini no en este caso nos vamos a ir a un maestro no les digo nada si vamos a ir a un tema muy conocido hoy lo manejamos en ese caso así que vayan pensando cuál es con una serie de áreas reconocidísimas y escenas reconocidísimas Diego qué placer por favor gracias nos volveremos a ver pronto en una nueva emisión cuando nos permita el mundo en el palco desde el palco perdón aquí seguimos en este caso no leyendo exacto seguimos escuchando escuchando titila las luces profesor y como decimos siempre adiós bravo bravo chao chau chau